Hermanos, frente al chantaje que quiere imponer el régimen de Maduro en su Asamblea Nacional, con una reunión para supuestamente revisar normas y leyes de los procesos electorales, salió este comunicado conjunto del presidente electo Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria. Aquí te doy un breve resumen. Esta reunión es un burdo intento de propaganda. Esto no se trata de la revisión de normas electorales, sino de su acatamiento, que se hagan las auditorías posteriores al proceso de votación, que se publiquen los resultados mesa a mesa y que se respete el artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y el pueblo votó abrumadoramente por Edmundo González Urrutia. Nosotros, como ganadores de la elección presidencial, instamos a la opción perdedora a acordar un proceso de negociación que permita la fluidez de la transición y se haga valer la voluntad popular. Debe reconocerse el triunfo opositor, designar las comisiones de enlace, acordar las garantías que tendrán los derrotados en las elecciones presidenciales y permitir la duramentación de Edmundo González el próximo 10 de enero de 2025. Cualquier intento por tergiversar lo ocurrido en la elección presidencial constituye un golpe de Estado, que obliga a todos los venezolanos a hacer el esfuerzo de restituir la plena vigencia de la Constitución. Aplaudo la decisión de la Plataforma Unitaria de rechazar de forma unánime esa farsa. Sigamos adelante y que viva Venezuela libre.